Volume Up es la gama de efecto voluminizador y vigorizante inmediato. Aporta cuerpo y textura al cabello para conseguir un volumen natural, especialmente indicada para cabello fino y sin volumen. Proporciona máxima limpieza y tratamiento sin aporte de peso, con un efecto push-up visible al instante en la fibra capilar. Esta gama tiene shampoo voluminizador con cafeína energizante especial para cabellos finos y sin volumen. Elimina suavemente la obstrucción del folículo piloso y rodea la fibra capilar para un cabello voluminoso, sin peso y saludable. Bálsamo voluminizador, bálsamo con cafeína energizante y aminoácidos esenciales especial para cabellos finos y sin volumen. Loción voluminizadora, loción enriquecida con cafeína energizante y aminoácidos esenciales especial para cabellos finos y sin volumen. Formulado para lograr un cabello vigoroso, voluminoso, sin peso y saludable.